El GPS es un aparatito que todos más o menos conocemos. Este además tiene la particularidad de indicarnos cuáles son los lugares más peligrosos. En este momento estamos circulando por Ciudadela, por la avenida Marcelo T. de Alvear. Precaución, te estás acercando a una zona peligrosa. El GPS nos acaba de informar que estamos en una zona peligrosa y realmente esto es así. A media cuadra tenemos una villa de emergencia. Vos podés vivir tranquilo si sabés por dónde no tenés que ir. Para eso ya podés adquirir para poner en tu auto nuestro nuevo sistema GPSS. Peligro, un extranjero vendiendo chipa, doble a la derecha. Un mapa autoguiado que te servirá para no enfrentarte con todo eso que te puede hacer mal. 200 metros, una casa tomada por inmigrantes, doble a la derecha. Precaución, te estás acercando a una zona peligrosa. Peligro, jóvenes de un país limítrofe, doble a la derecha. Precaución, te estás acercando a una zona peligrosa. Escuchamos nuevamente el mensaje. En esta zona, a pocas cuadras, está el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache. Acordate, el nuevo GPSS. Para que vivas como en Europa, sin enterarte que estás en Latinoamérica. Impresionante. Impresionante. Una pregunta, ¿cuál es la parte seria del informe? No, vos decís que no tengo la respuesta. Es un plagio de los noticieros, o en este caso de este programa, a la idea de Capuzotto de exagerar la realidad. Es fantástico. Claro, lo que pasa es que el GPSS de Capuzotto, todos sabemos que lo escribe Capuzotto, pero este GPS, ¿quién lo escribe? No, igual hay algo que... ¿Quién dice? A ver, ¿cuáles son las zonas peligrosas? Hay algo que quiero volver a reafirmar, digamos, el GPS lo que marca es los lugares de pobreza. Lo que está marcando es dónde hay una Villa Miseria, dónde está el barrio Los Andes, que es Fuerte Apache. Y eso es peligroso, seguro, para el GPSS. Me parece que lo que habla es de una mirada que tiene la sociedad sobre la pobreza, y me parece que eso es lo que hay que revisar. Hasta que no desarticulemos esa relación entre pobreza y seguridad, entre pobreza y marginalidad, entre pobreza y delincuencia, este país va a seguir teniendo esos bolsones de fascismo concentrado, que además pasa inadvertido, porque nadie se da cuenta de eso. Claro, cuando pasa cerca de la bolsa no te dice, cuidado, casi choré. Por la orquesta, por la orquesta. Claro, tendrías que tener que decir, cuidado, acá vive un genocida con prisión domiciliaria, esos que están en la casa, o cuidado. Cuidado, acá vive Caballo. Acá vive Caballo, cuidado, acá viven los... Chichajeblo, hubo un dibujo, hubo un dibujo. Che, me gustó la idea, perdón. Me gustó la idea. Acá viven los que fundieron el país, ¿no? Ahora, seriamente, eso es absolutamente discriminatorio, indiscutiblemente. O sea, es terrible. Hubo un dibujo el domingo, el domingo de Caloy. Sí. Es difícil describir un dibujo, lo voy a decir rápidamente. Dibujalo. Hay tres personas, gracias. Hay tres personas. Uno, evidentemente un ricachón, un hombre de alta prosperidad, un poderoso. Hay otro de clase media y hay otro de clase baja o indigente. El de clase alta le está metiendo la mano en el bolsillo al de clase media, robándolo ostensiblemente. Y el de clase media, en vez de mirar al que le está robando, mira acusándolo al de clase baja. Muy interesante.